¿Cuántos años llevan en España? En Rumanía hay trabajo, pero no se paga bien, muchas horas. ¿Y qué se dejaron en Rumanía al venir aquí? La familia, los hermanos, los maridos, los padres. Hemos dejado todo. ¿Y piensan volver a Rumanía? Claro. Sí. Cada año de vacaciones y después empezamos aquí para trabajar. ¿Y aquí en qué trabajan? Yo cuidadora, ella también, cuidadora interna. ¿Y aquí os tratan bien eso? ¿Estáis bien aquí? ¿Os tratan bien? Sí, yo sí, gracias a Dios. Me tratan muy bien, esta tercera familia aún estuvo trabajando, pero muy bien me ha tratado. Toda la familia. Estamos bien, sí. ¿Y sus hijos viven? Mis hijos, yo tengo dos hijos, viven en Londres, trabajando allí los dos en Londres. Son casados, el chico tiene una niña y mi marido está en Rumanía. Yo soy aquí con mi hermana. También tengo dos hijos. Sí, yo la mamá allí, en mi casa. ¿Y la realidad de Rumanía va, creen ustedes que va mejorando económicamente y en un futuro cercano podrá uno vivir en el país, en su país, en Rumanía o no? ¿Cómo es bien? Entiende que, por ejemplo, si tienes hijos que quieren estudiar un poco más y se paga dinero, no hay mucho dinero en Rumanía. Están trabajando en la universidad, están estudiando en la universidad, no hay dinero para pagar esa cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí en la dieta? Gracias a Dios que tenemos la mamá aquí. Nosotros somos acostumbrados aquí en España. Somos acostumbrados aquí. A mí me encanta, aquí en Sevilla. Y que echan de menos de Rumanía. Sí, pero ahora como es con internet, nos vemos, hablamos, casi como son cerca de nosotros. Eso. Yo ahora voy de vacaciones al 17 de diciembre. ¿A pasar una vida de allí con sus familiares? Sí, sí. Y cada año nos vamos de vacaciones. Son bien aquí, viven bien, y eso aquí. Sí, sí. Sí. Así que, así está la cosa. Pero realmente es un sacrificio, ¿no? Sí. Muy grande, sí. Es un sacrificio por su familia, por sus hijos. Claro, que dejamos nuestros hijos allí y es un sacrificio muy grande. Sí. Y los maridos, ¿no? Claro. Sí. Pero lo echamos de menos más a nuestros hijos. Que son, digamos, pequeños o una cosa así, ellos también nos echan de menos. ¿Ivan mucho al cabo del año o viajan mucho a Rumanía? No, un mes de vacaciones cada año. ¿Un mes de vacaciones? Sí, nada más. Después de 11 meses de trabajo, un mes hay un mes de vacaciones. Sí. El resto del tiempo no viajan, ¿no? No, 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 no. Si ocurre cualquier cosa, nos vamos demasiado. Nos quedamos aquí. ¿Y están felices en esta situación? ¿O hay una situación dura? Es que pensamos que ayudamos a nuestros hijos y así nos hace el tiempo. La familia. Esa es la razón, ¿no? Claro. El futuro de los hijos. Sí, sí, eso sí. Lo pensamos siempre en ellos. Uno sacrifica su presente, ¿no? Eso. Para que los demás en el futuro sean felices. Sí, sí. Para eso trabajamos, para nuestros hijos, para ayudarlos. Pues nada, pues se lo agradecemos mucho porque los alumnos, la gente joven, necesita conocer este tipo de realidad. Que el camino no es igual de fácil para todos, ¿no? Claro que no. Gracias. Buen día, gracias. Gracias.